Nuestro gran presidente patriota, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, por el bien de todos, primero atender a las gentes que no han sido favorecidos en los gobiernos que nos presidieron, para tener un equilibrio de justicia, de oportunidades de desarrollo, de oportunidades de estudio, para que tengamos una sociedad en paz. Así es que le sigo desde esta colonia borreguera, voluntad de trabajo, morena, que con el presidente estamos del lado correcto de la historia. Gracias.